Bueno, buena pregunta, ¿no? Las claves para que nuestro estudio sea irresistible. Bueno, nosotros ahora mismo, como sabes, solo trabajamos para la administración pública, lo cual quiere decir que tenemos que conseguir los encargos a través de un concurso público o a través de una mesa de contratación. Claro, para que eso suceda, yo creo que el cliente tiene que ver en la propuesta que hace, junto con otros compañeros, varias cosas. Primero, una propuesta que funcionalmente le parezca que es correcta, adecuada. Bueno, quizá puede ser segundo, primero, que cumplan las bases del concurso, que es algo que no siempre sucede. Segundo, que vean cierta habilidad en resolver los problemas que tienen, con el presupuesto que tienen. Y yo creo que se valora mucho también que seas capaz de dar cierta, con esa documentación que piden, que a veces son dos paneles nada más, ser capaz de identificar en esos paneles que tienes experiencia en construcción, experiencia en resolver ese problema que tienen. Digamos, la experiencia contrastada, que no te pueden pedir porque es un concurso público, de alguna manera sí que la ven. Y, por lo tanto, encuentran cierta confianza. Lo digo porque muchas veces los concursos se supone que son por la calidad de la propuesta arquitectónica, pero, claro, propuestas de calidad siempre hay varias. Siempre va a haber varias, no solo la tuya. Claro, tú presupones que la tuya es de calidad, pero es que va a haber más de calidad. Por lo tanto, el hecho diferencial, la calidad siempre supone. Que funciona, siempre supone. Que cuesta lo que tiene que costar. Si el presupuesto máximo son tres millones de euros, se supone que va a costar tres millones de euros. Por lo tanto, hay unas pequeñas rendijas que son las que hacen que seas irresistible en cada caso y para cada jurado. O sea, por lo tanto, no tengo una fórmula como universal, sino casi que habría que construirlo para cada caso. Y en ese tema sí que nos gusta decir que lo estamos como especializando en eso, después de muchos años. Bueno, las claves de una buena arquitectura es insostenible. O sea, la arquitectura yo creo que siempre ha tenido un orden, quizás una palabra muy importante para los arquitectos, el orden. Un orden económico, un orden material, un orden a nivel de construcción del espacio público. Y además un orden que luego permite o debe permitir la máxima flexibilidad de uso por parte del usuario. Entonces, dentro de ese marco en el que los arquitectos nos movemos, yo creo que ha aparecido un nuevo orden, que es un nuevo requerimiento, que es el requerimiento ambiental. Entonces, se debe sumar a los requerimientos, o mejor dicho, no es que haya aparecido, sino que ha reaparecido. Porque a nuestros abuelos construían con la madera que tenían al lado, cogían el agua del pozo que tenían ahí, todo lo que construían nuestros abuelos tenía una lógica, un porqué muy poderoso. No había excesos, ni accesorios, ni caprichos innecesarios, ni virtuosismos fuera de lugar. Todo era muy localizado en un lugar y en relación a la naturaleza, al clima, a la geografía de ese lugar. Yo creo que la buena arquitectura es la buena arquitectura de siempre. Creo que hemos tenido un lapso de una generación o de dos generaciones que ha perdido un poco el norte con otros vectores de interés. Y creo que ahora se está recuperando. Cuando hablamos de buena arquitectura, a mí me gusta hablar en el siglo XIX para atrás. Luego podemos hablar, si queréis, del siglo XX y del siglo XXI. Pero a veces parece que siempre pensamos en la arquitectura contemporánea. La arquitectura es un oficio muy antiguo. Y, por lo tanto, creo que nosotros perseguimos esa clave. La buena arquitectura, sin más, que no sea una carga para el medioambiente, sino, como he dicho antes en la charla, que sea un activo ambiental. Bueno, es una buena pregunta, ¿no? La organización interna. La verdad es que la docencia llevo muchos años, con lo cual ahora me es más fácil. Es verdad que las dos cosas a la vez, a tope, yo creo que son imposibles. Lo comentaba ahora con colegas en el Congreso. Es verdad que en una primera etapa, desde 2008 a 2018, volqué más energías en la docencia que en el estudio. Y desde 2018 hasta aquí es un poco al revés. Estoy más volcado en el estudio y le dedico horas de más calidad, pero más controladas, a la docencia. De tal manera que es como también priorizar un poco. Yo creo que ahora mismo la docencia, yo creo que cada vez exige más exclusividad, por su lado. Y la obra, el trabajo con los modelos BIM, las exigencias de los clientes, las certificaciones ambientales, los intermediarios que hay, lo complejo de los procesos de visado, de obtención de licencia, etc. Cada vez más el ser arquitecto de estudio exige una exclusividad también. Te hace cada vez decir, céntrate solo en mí, no te despistes, porque esto es complejo. Cada vez más complejo, cada vez nos piden más cosas. Y por lo tanto, compatibilizar las dos en este momento, cuando apuestas por tener un estudio de arquitectura, que es muy difícil hoy día mantener una tienda abierta que vende arquitectura, porque hay pocos clientes que entran a comprarla. A veces quieren entrar a comprar otra cosa que tú no tienes. Y entonces es complicado mantener un estudio de arquitectura. Por lo tanto, la docencia tiene que ser como algo muy elegido por ti, muy controlado. Y en ese sentido, ahora estamos como en un momento perfecto, donde somos capaces de balancear las dos cosas con mucho esfuerzo. Claro, no te voy a engañar, con mucho trabajo. ¿Sabes lo que pasa? Precisamente porque tengo mucha experiencia, he visto que hay muchos tipos de alumnos. Muchísima diversidad de alumnos. Alumnos que quieren construir, quieren proyectar, quieren seguir un poco, trabajar en un estudio para formarse. Pero hay alumnos que quieren hacer eventos, instalaciones efímeras. Hay alumnos que quieren trabajar en instituciones públicas, en Naciones Unidas, en instituciones europeas. He tenido alumnas que quieren trabajar con niños. O sea, ahora mismo creo que la diversidad del alumno cuando sale de la carrera es algo a celebrar. Mientras que cuando yo salí de la carrera, hace ya veintipico años, éramos todos un perfil muy homogéneo. Casi todos íbamos a arquitectura o urbanismo, para ver cómo elegir. Ahora yo creo que eso se ha explotado y hay una gran diversidad. Entonces, dar como un consejo general es imposible. Si acaso, que no se olviden de la carrera que han estudiado, es una carrera muy bonita, con independencia de lo que hagan. Porque creo que tiene utilidad, tanto si te dedicas a diseñar joyas, como a hacer un proyecto de divulgación de arquitectura, como si te dedicas a temas de gestión urbana, como si te dedicas a hacer concursos internacionales. La carrera que has estudiado te sirve, tienes esa suerte. Habiendo estudiado arquitectura, puedes diseñar moda. Al revés, seguramente no. Por lo tanto, que sean conscientes, a mi juicio, de ese privilegio y que lo intenten explotar en la medida que puedan. Bueno, los tres retos, no sé si me van a salir tres o me van a salir cinco, o uno nada más. Yo creo que los arquitectos desde las instituciones tenemos que, primero, ser un poco más corporativos. Creo que ahora mismo la arquitectura tiene muchas amenazas, desde el sector privado, desde el sector público. Tenemos que traducir y hacer visible la necesidad que tiene la sociedad de la arquitectura. Ser claros que la ciudadanía entienda que la arquitectura es un derecho. En ese sentido, la ley de la arquitectura es importante. En segundo lugar, las instituciones colegiales nacionales o a nivel provincial tienen que defender la arquitectura en los procesos, al menos en los públicos. No puede ser que esté habiendo procesos de contratación de arquitectura que dejan a los arquitectos fuera. Esto es ciencia ficción. O sea, esto no puede pasar. O no puede pasar sin que haya unas instituciones enfrente denunciando esta situación de la manera que consideren que tienen que hacerlo. Por lo tanto, reclamar la posición del arquitecto en la sociedad es muy importante, porque otros colectivos, colegiados y más corporativistas que nosotros lo están haciendo. Y esto es un tema de la gente que tiene un estudio abierto, como yo, como es mi caso, que estamos trabajando y que vemos que cada vez más es más difícil o que hay una ventana cada vez más pequeña de oportunidad. Mientras que el sector privado tiene la libre opción de hacer lo que quiera. Puede contratar a quien quiera, puede pagarle lo que quiera, pero no es el sector público. El sector público está obligado a asegurar, a garantizar lo que dice la ley de la arquitectura. Que la arquitectura es un derecho, que la regeneración del espacio público es algo necesario, que la transformación de todo el patrimonio construido que tenemos y que es necesario rehabilitar, especialmente en un país como España y especialmente en periferias donde nosotros trabajamos, es una obligación que tiene el Estado y todas las administraciones públicas y que los arquitectos somos el perfil adecuado para hacerlo. Si la habitabilidad es el problema, la arquitectura está a la solución.